y bueno ya estamos de regreso en el programa estamos con dos nuevos e interesantes invitados ponga muchísima atención si usted es una persona que quiere de alguna manera colaborar o está interesada en el desarrollo de nuestra región como plataforma competitiva como un lugar para para poder hacer negocios lanzar una buena empresa lanzar una buena opción quédese junto a nosotros en este programa porque estamos con dos invitados que vienen a contarnos de alguna manera su aporte a lo que podría ser la competitividad de nuestra región frente a lo que es el resto de chile estamos con don alexis alvear y con don francisco fortes ambos pertenecen a esto que se llama tarapacá intelligence cómo estás alexis muy bien muchas gracias y cómo estás francisco tú muy bien bienvenidos ambos hay que el día cuénteme primero qué es tarapacá intelligence de qué se trata como la gente puede entenderlo de una manera bastante fácil bien bueno queremos en primer lugar agradecer la invitación que nos dan para poder contarle a toda la gente de iquique y de tarapacá cómo es este proyecto en primer lugar con tales que es un proyecto de innovación financiado por el gobierno regional mediante el fondo de innovación para la competitividad y tiene como objetivo instalar en la región de tarapacá una plataforma de inteligencia de negocios absolutamente abierta gratuita para toda la comunidad para todas las personas empresarios microempresarios emprendedores que quieran iniciar una idea de negocio a acceder a información estratégica comercial de distintas de distintos tipos en una plataforma web como le decía yo gratuita y de carácter universal a ver como para que para aclarar un poco el tema a mí a los televidentes está esta página esta plataforma por ejemplo me va a entregar a mí datos estadísticos respecto a la región a la actividad económica de la región no sé por decirte en un momento la minería significa esta entrada la pesquera significa esta otra van a tomar en cuenta otro tipo de industria no sé cómo como si es que se hace un software como si se hace un turismo de algo algo así exactamente en primera instancia tenemos el turismo el comercio y la minería como industrias principales como productivas de la región y la idea en palabras simples o como para ejemplificarlo es por ejemplo si alguien quiere emprender acceder a la plataforma web con todos los datos y tener no se quiere poner un negocio o un hotel y saber cuánto es el promedio de cobro de la noche en Iquique en la región en diferentes lugares de la región cuánto es el promedio de estadía de una persona en Iquique el tipo de turista cuánto gasta o sea para que te vayas guiando de alguna manera por dónde pudrir tu emprendimiento exactamente y además también si tú tienes algo ya tomar otras decisiones para invertir qué les parece de nuestra región para para poder desarrollar negocios nuevos e innovadores usted usted es un negocio nuevo innovador sí bueno este este en realidad no es un negocio pero es una es un proyecto de investigación aplicada de estos de la universidad católica de chile que es investigador de la universidad católica que hemos llegado a la región con este proyecto estamos muy contentos además porque estamos abriendo una oficina aquí en Iquique para poder conectarnos con toda la comunidad de la región con las empresas con todos los sectores también con el estado de tal manera de ofrecer nuestras actividades aquí en la región y es muy interesante hacerlo en Iquique esto innovador porque es un proyecto todas estas plataformas de negocio de business intelligence se han construido para las industrias para las empresas pero no se ha hecho nunca en el país un proyecto orientado a una región y esto tiene que ver con plantear el desarrollo económico de la región de una manera integral cuando cuando me cuentas de alguna manera estas otras experiencias que han habido respecto a este mismo tipo de negocios cómo han sido de qué se ha tratado como cómo ha sido la respuesta del público o de los pymes o de los emprendedores por ejemplo estas estas plataformas de inteligencia negocios se usan mucho en las grandes industrias del retail por ejemplo si yo quiero saber cuántos de mis productos van a ser vendidos en sala en este mes yo tengo un software que me dice cuántos vendí en el día y cuánto voy a vender hasta fin de mes cuánto tengo que poner la promoción etcétera entonces yo no tengo datos para poder dinamizar mi toma de decisiones pero esto aplicado a una región nos va a entregar estadísticas de el desarrollo humano del desarrollo económico que le van a permitir uno al estado generar políticas públicas y a las empresas particularmente como bien decía francisco vamos a iniciar con tres áreas que es minería turismo y comercio en esas áreas también cómo desarrollar su potencial van a ir francisco de alguna forma desarrollando otras áreas van a ir agregando otras áreas con el tiempo esto es un proyecto que tiene una duración en principio de dos años ya y partiendo con turismo minería y comercio sin embargo podemos ir agregando otras otras otros rubros otras áreas de la economía oye algún algún dato que me puedas dar de algo que te hayas ido ya dando cuenta dentro de este de esta plataforma algo que ya tengas claro por ejemplo tú eres de acá de iquique verdad algo que no sabías antes y ahora trabajando en esto te diste cuenta por ejemplo en iquique creemos más más guatones algo más negro machato más alto más blanco manera no sé no algo que te indica hacia dónde puede ir un rubro y que es un dato curioso mira evidentemente por eso es que elegimos estas tres áreas turismo minería y comercio porque son las áreas productivas que no hemos dado cuenta de la región pero inicialmente esto está partiendo recién aunque con estudios que ya tenemos y con datos que existen sabemos que una región que está que tiene mucha inmigrante y una potencialidad en cuanto al turismo y no necesariamente con la minería pero ya entonces con ese tipo de datos por ejemplo alguien que quiera ponerse un hotel o estar restaurante estas agencias de turismo va a tener de ahí alguna forma datos para decir en qué sector del turismo me quiero dedicar cómo desarrollarlo cuál va a ser mi público objetivo todo ese tipo de cosas verdad donde desarrollarlo hoy y cuando van a estar disponibles y dónde ya vamos a estar con la plataforma de exposición del público a contar que el 7 de julio vamos a hacer una actividad de lanzamiento en la región y ya está nuestra oficina abierta así que invitamos a donde es el fruto mayor 575 oficina 306 es la oficina universidad invito a que todos vayan también tenemos para mucha información va a disposición y otras actividades también que vamos a desarrollar durante este año y el próximo hoy y cuando lo lancen van a ser un lanzamiento así como con prensa y con todo va a ser un lanzamiento con pymes como como vamos a hacer un evento en el hotel gilto que ya lo tenemos organizando lo estamos organizando con las autoridades locales con los medios de comunicación y también con emprendedores empresarios de la zona que les interese participar como sientes tú que este tipo de de plataformas y proyectos tomado en iquique hay empresas bueno ustedes me dijeron recién también el tema del retail obviamente debe tomarlo bastante en cuenta la minería pero pymes pymes en sí se meten a las páginas busca la información o muchas veces las pymes no están tan pendientes de este tipo de iniciativas de hecho la gracia del proyecto es que estas plataformas de inteligencia de negocios son costosas de implementar las grandes cadenas de retail las tienen tienen un alto valor hay que tener gente muy especializada para que las opere y éste esta plataforma tiene como objetivo el poder de alguna manera democratizar las estadísticas los datos para que los pequeños empresarios que a lo mejor no tienen tantos recursos para pagar por un estudio de mercado por un estudio de prensa tengan ahí lo tengan a disposición de manera gratuita hoy y acá en la región que va a trabajar francisco solo si yo soy coordinador acá y lo interesante también con respecto a tu pregunta es que el proyecto comprende un diplomado este y el próximo año eso eso esa parte no la he preguntado todavía cuéntenme el proyecto que comprende tiene tres etapas y ahí su periodista me lo estuvo contando exactamente una de las cosas más importantes del diplomado porque evidentemente ante tu pregunta nosotros vamos a acercar esto a la comunidad puede participar quien sea emprendedores pymes profesionales para la utilización de este sistema y además en inteligencia de negocios como se llama el diplomado va a ser un diplomado en inteligencia de negocios para nosotros muy importante ya como universidad católica que estamos en la región visitando pero ahora emprendiendo esta iniciativa y que alacea de larga data el poder desarrollar aquí capacidades locales muchas veces los proyectos de las universidades cuando son de regiones cuando no son de la zona vienen se implementan terminan y después la intención se vaya se queda a veces en nada nuestra intención es que esto tenga continuidad y para eso ofrecer este diplomado que como bien decía francisco es absolutamente gratuito se va a dar acá se va a dar acá en iquique vamos a tener 100 vacantes lo vamos a informar a través del sitio web que también prontamente vamos a lanzar la idea es que sean 50 vacantes por año este año 2016 el próximo año vamos a tener otros 50 vacantes está dirigido a todo tipo de público empresario a profesionales ya técnicos de la región ahora como sientes tú que está haciendo la llegada al público de esto como ves tú como como sientes que el público lo está tomando crees que todavía falta de alguna manera experimentar o sientes que perdón se me arrancó una estroja o sientes que que va a ser algo relativamente fácil de instaurar en las cabezas de los tarapaqueños yo creo que la región tiene alto potencial de emprendimiento nosotros elegimos tarapaca como una región modelo para hacerlo en una primera instancia porque tiene un poco de todo y quizá uno de los datos interesantes nosotros observamos que la minería no es el principal la principal actividad económica y de alguna manera las regiones no deberían concentrarse solamente en una actividad porque como bien todos sabemos ciertas actividades tienen fluctuaciones estacionales por lo tanto hay que generar economías sustitutivas y para eso el tener la información le va a permitir a la gente de la región emprender innovar y generar nuevos negocios y otra cosa importante también es que muchas veces las regiones tratan de copiar modelos de otros de otros lugares otros países que han sido exitosos implementando ciertas cosas y la idea de este de esta plataforma es que la región pueda construir este modelo de desarrollo en base a sus propias capacidades cuáles serían de acuerdo a su punto de vista un segundito la mayor potencialidad que tiene trapa acá el emprendimiento y la innovación pero en qué área en todas las áreas o sea de hecho para eso es la plataforma para que en cualquiera de las áreas incluso la mayoría siendo no la siendo no la única se pueda innovar y así mejor competir gracias chico para ver muchas gracias ojalá que ustedes puedan poner atención a esto que vinieron a contarnos ellos hoy la página web en sí cómo se llama está en está en desarrollo pero pero ya tiene nombre estará para acá inteligencia estará para acá inteligencia ojalá que sirva para todo lo que ustedes esperan que esté muy bien gracias nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato en mi quica del día